Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este avance informativo con las principales noticias que usted podrá encontrar en la edición impresa de Dero Panorama de este viernes. Soy Benito Valles y de inmediato con las informaciones. La coordinadora regional del INEPAVIS, Noris Márquez, informa este jueves que las instituciones privadas que cobre más del 22% establecido en gaseta oficial, en la matrícula de inscripción serán sancionadas con 100 a 5.000 unidades tributarias. Durante un recorrido por el municipio de San Carlos, en Cogedes, el candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, manifestó que el Gobierno Nacional no está pendiente de la seguridad de los venezolanos. Este viernes, en nuestra edición impresa, toda la información relacionada con el recorrido realizado por el presidente de la República y candidato a la reelección, Hugo Chávez, en el estado de Anzuategui, con motivo de su acto de campaña electoral. Conozca esta y otras informaciones en nuestra sección actualidad. En acción le informaremos sobre el acto realizado en el Palacio de Miraflores, en el que la atleta Zuliana Fabiola Ramos recibió de la mano del presidente Hugo Chávez la bandera nacional en motivo de su representación en Venezuela para los Juegos Olímpicos de Londres. No pierda detalles en nuestra edición de este viernes sobre el homenaje que el sonero del mundo, Oscar de León, recibió en su cumpleaños número 69, por parte del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, en Caracas. En sucesos le informaremos sobre la fuga de cuatro internos de Retén El Marite la madrugada este jueves. Los cuatro delincuentes cayeron presos en febrero por el narcotráfico de 454 panelas de cocaína. Un presente robacarros cayó batido y otros dos lograron escapar la mañana de este jueves luego de un enfrentamiento con la policía de Cabimas en el sector Montepío en la carretera Lara Zulia. Esto es solo un abrebocas de las noticias que usted podrá encontrar en nuestra edición empresa de la Panorama de este viernes. Recuerden que si quieren seguir informados minuto a minuto deben seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba de la Panorama en Twitter y Panorama Web en Facebook. También pueden estar conectados con nosotros en la www.panorama.com.be Soy Benito Valles y que pasen una muy feliz noche.